Hola, 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 ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que tú te encuentres o usted se encuentra. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bien complicado. Resulta que, como ustedes saben, la influencia de las bandas criminales en los Estados Unidos, bandas criminales de otros países, vemos la situación de países de Centroamérica con las famosas maras, vemos la situación de países como México con los famosos carteles, se está presentando ahora una situación especial y es que las bandas criminales de Colombia están azotando varias ciudades en los Estados Unidos. El FBI identificó que sujetos luego de delinquir desaparecen sin mayores frenos judiciales y en el algor policial de los Estados Unidos ya tienen nombre propio y se llaman grupos de ladrones suramericanos o SATG por sus siglas en inglés y son redes criminales que llegan a los Estados Unidos con visa de turista, es decir, las mismas embajadas están permitiendo que lleguen estas personas y estas personas se dedican a robar durante algunos meses antes de regresar nuevamente a sus países de origen con los bolsillos llenos de dólares. De acuerdo con el FBI, el fenómeno no es nuevo y se ha disparado en los últimos años con una reciente particularidad en su mayoría, las redes están compuestas por colombianos y por chilenos. Imagínate esa locura. Los mismos Estados Unidos le dan visa a los delincuentes colombianos para que vayan, hagan sus fechorías, roben en diferentes ciudades de los Estados Unidos, llenen sus bolsillos allí y luego que se les acaba la visa de turista, regresen para seguir haciéndolo frecuentemente. Esto no se había visto desde hace mucho tiempo, esto se ve muchísimo en Europa, pero en los Estados Unidos no se había visto. ¿Qué opinas tú acerca de las bandas criminales de colombianos y chilenos que azotan a varias ciudades en los Estados Unidos? Estamos nosotros como latinos viendo como bandas criminales de Venezuela también nos afectan a nosotros, ahora les llegó el turno a los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto y no olvides suscribirte. Chao.